Música Con una misa en la Catedral de Maracay el próximo 5 de marzo iniciarán las festividades en honor a los 314 años de la ciudad. Seguidamente se realizará una ofrenda floral en la Plaza de Girardot para iniciar una caravana que culminará en el Parque de Feria de Maracay. Allí conjuntamente a través de Ferimar vamos a realizar una actividad festiva con la presencia de talento regional y aparte de ello también tendremos a la orquesta Villos Caracas Boy y a Huaco. Nos van a estar acompañando a partir de las 7 de la noche. Hacemos entonces la invitación especial no solamente al pueblo de Girardot sino al pueblo del estado de Aragua el día viernes para continuar un poco también la festividad. A partir de las 7 de la noche habrán también algunas bandas regionales, nacionales, estará Paul Gilman y estarán algunas bandas de rock y de reggae acompañando y también celebrando todo lo que son los 314 años de Maracay. Asimismo el 5 de marzo se desarrollará una misa en el cuartel Paez para conmemorar los dos años de la desaparición física del líder revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. También es una fecha que se consagra en la historia el día pues de la pérdida física del comandante Chávez para nosotros es una responsabilidad política y humana rendirle permanentemente honores al líder del proyecto bolivariano y por supuesto para mí en lo particular un gran ser humano, un extraordinario hombre que lo dio todo por la patria. Ese día jueves a las 3 y media, 4 de la tarde en el cuartel Paez estaremos acompañando al sector militar en una misa que vamos a realizar en conjunto y allí también habrá algunas declaraciones que harán algunos miembros del PSU, dirigentes de los CLP, de las UVCH y estaremos pues allí en esta misa especial en honor al presidente Chávez. El próximo jueves 5 y viernes 6 de marzo serán días no laborables para las instituciones públicas del Estado de Aragua según lo decretó la Alcaldía de Girardot.